Cualquiera Cualquiera Mira Yo Yo Pasa el tiempo y aún siento cuando empecé La tierra me bendice Creando en mis portices, en mis perretices Esto no es moda, ya no jodan, ya te ricen Y lo único que se agonicen, ya vendrán los días grises I'm ready, pies en la tierra Por si llegan hijos de perraza Buscarme que raperos Alaban el sistema Qué pena que No sepan contra quién dirigir sus flemas Secta mafia es el emblema, la cumbre en mi codo Mi hermano Agri desde el cielo lo cubre de todo Pasaron temas, tomas, tomo, pero somos los mismos de antes Si no te gusta pues ni modo Tú y yo vamos en este ciclo ascendente Exigente con cada persona siente Expulsando este rap estilente Pa' dejar a los que aguantan entre el resto de la gente Marcelo Gallardo en las instrumentales Si logro elevarme Llevaré mis amistades Reales Que saben Deja que el tiempo hable Mucho amable Con lengua afilada como sable Deseos y placeres Tú sabes lo que hablo Muchos predican sus cricas Ya no quiero ni nombrarlo Se alinearon los planetas Volvieron los astros Santa Cruz Tu recoleta y puente alto Opa Mira hermano yo a vos no te juzgo No me vengas y a dar jugo Si en la final estamos ambos bajo el mismo yugo O tú no Por mi parte yo no me persigo A mi equipo de amigos ayudo Se hizo lo que pudo Con el puente caucao Quedó demostrado Que el rico de ti no se preocupó Supo agrandar su poder Y a la galla hacer suponer Que era pa' hacerlos crecer Pero en realidad Tu voto has de perder Cuando votas por ello Yo propongo un futuro más bello Pero que esto nos pongamos a hacer Y cumplir nuestros sueños Es un universo pequeño Utópico paralelo ajeno a lo lógico En este diseño Cuando nos organicemos Aunque con miedo El reino de los dueños Parará de matar espíritu al pueblo What's going on Así será mi bro Yeah What's going on 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 Celestiquis What's going on What's going on No No De Santa Cruz llega esta bomba de Flow La misma luz y la actitud que puso en vida a Agresor Nuestro Jesús que más que música predico al Hip Hop La cumbre crujo junto a la luta, acá el estigma y el bo Nos olvidamos, mi bro, la secta mafia en tonor Soltando magia en la garganta como un saxo tenor Siempre listo y preparado pa' cualquier situación Atentos al llamado Santiago allá en la secta región No todo es improvisación, campeón Son años dándole al don de componer el alma sobre cada canción Sin perder la visión, mucho menos la emoción Porque puedes comprar tu micro pero no esta pasión Tú quieres ser el mejor, cuidado al ego hace mal Además le da mucho color, pero no saben pintar La verdad podría ser trap, pero me encanta hacer rap Inexplicable lo que siento cuando suena el boom, back Me recuerda al Emilio bailando bright dance cuando niños Soltando molinos, yo el más pequeño del piño Aquí sigo, ya con 23 amigos, todos son testigos Que tiene vida el hip hop por mantenerlo vivo No sé si fue el destino, pero por algo estamos Es el mismo camino, solo en diferentes pasos Seguimos reunidos y aunque pasen los años fijos en el objetivo Y mortalizar el legado ¿Estamos claro? Vamos Sal a volar, sal de mi camino Tu camino es un trato, mi camino es un destino Yo erijo y forjo bien cuando pienso lo que escribo Yo sé que tengo el límite de vida en mis estribos Tanto de controlarme, me cuesta, te lo explico Aburrido de raperos que respetan es un hito Fueras palabras falsas, cada uno en su librito Somos sexta mafia, atentos a este escrito Vamos a rapear a sinceranos frente al micro La cosa es fácil, decir la verdad yo lo practico Así de sencillito, la mentira será un mito Será todo más ágil y el camino limpiecito Es hora de sacar la mierda fuera del camino Hacerse el tiempo, porque es algo más explícito Hay tanto buen cuente, ahora no les compro, soy exticto Prefiero caer mal, yo comparto con precisos Sexta mafia, más que rap buena familia No existen temáticas con envidia Se despachan, salen, se aniquilan Amor al rap, esa distancia no la midas Cúbanse de la masacre de sus vidas No hay excavatorias, no existen salida Inicia a ser el rap y si es real estoy por vida Amo mi sexta mafia, mi jaunía Este güey se llama sexta mafia Boy, God, Tifat, Sticky, Anut Break your back, baby Este es un mano abreso, escuela, calle, religión Ya, ya Ya, ya La cumbre crew Aluda, beso Sexta mafia Luz En el bunker under Sexta mafia reunida Sexta mafia detail